qué tal amigos de youtube les voy a mostrar cómo hacer una captura de pantalla en un samsung galaxy samsung galaxy a03 ok vamos a presionar normalmente se hace volumen abajo y power vamos a hacerlo presionamos al mismo tiempo y nos aparece esto en pantalla ok qué es lo que vamos a hacer simplemente lo que vamos a hacer es presionar presionar dos veces volumen abajo y power de esta manera de esta manera y ahí se nos hizo lo que es la captura de pantalla ahí hicimos lo que es la captura de pantalla volumen abajo y power pero presionando recuerden dos veces 12 y ahí reacciona la captura de pantalla espero les sirve este vídeo y hasta pronto y y ¡Gracias!